Una de las bandas más personales del rock local presenta su tercer álbum Ficción presenta Paraíso En un show con artistas invitados Junto a Inazulina, el mejor metal gótico de Argentina Jueves 9 de Octubre, 20-30 horas, Sala Cita Rosa 18 de Julio, esquina Julio Rera y Robes Entras, participas, en venta, en la boletería de la sala y Red UTS Es tiempo de entrar al Paraíso ¡Gracias!